Música Nadie es dueño de lo que tú eliges manifestar en tu vida. Nadie puede obligarte a hacer lo que no sientes. Pero eres tú el único responsable de hacer en cada instante de tu vida lo que sientes en tu esencia interior de amor. Sabiduría y fe Nadie puede obligarte a practicar el mal ni siquiera aquellos que por error o ignorancia eligen manifestarlo en sus vidas y consecuentemente en las de los demás. Asociarse y practicar lo erróneo, ilusorio o imperfecto es una elección y no una obligación. Pero la siembra es opcional y la cosecha obligatoria. Somos cada uno de nosotros como individuos únicos e irrepetibles hijos del Creador Supremo de amor, sabiduría y omnipotencia quienes debemos concientizar cada elección tomada a cada instante de nuestro diario vivir. Todos debemos mantener el foco de nuestra mente en armonía y misericordia con lo que realmente somos. Amor, sabiduría y fe divina manifestada. Que la ignorancia de aquel que elige el mal, el error, la mentira, la violencia y la ilusión como camino de manifestación y expresión No obnubile, enseguezca o obstruya tu visión del verdadero propósito que todos tenemos como humanidad e hijos del Creador, amar y servir a toda forma de vida compartiendo todo lo puro, bueno, santo y perfecto que existe en nosotros, en cada ser humano y en la esencia de todas las cosas buenas, santas, puras y perfectas El mal que el otro manifiesta hacia otro ser vivo, incluso hacia nosotros mismos no nos habilita o no nos da ningún derecho a practicar el mal hacia otro ser vivo en ningún tiempo ni lugar Nadie puede justificar el mal o el error manifestado con el mal o el error recibido Pues no es propio de aquellos que son hijos de Dios creados del amor más puro, santo y perfecto obrar el mal, pensar el mal, sentir o hablar para dañar Nadie puede justificar el mal con el mal pues no es el camino que conduce a la transmutación sanación y redención de todo lo que produce sufrimiento y dolor en el planeta y la humanidad Solo se sana perdonando olvidando la ofensa y amando en toda circunstancia y lugar Solo se llega a la sabiduría y la verdad a través de la manifestación del amor divino que nos impregna gracias al Creador La máxima gracia que cualquier ser humano y que cualquier ser vivo puede recibir es la toma de conciencia del amor la sabiduría la voluntad y la presencia del Creador fluyendo a través nuestro y la manifestación de la voluntad del Supremo a través de todo lo que somos Solo existe un camino que conduce a la manifestación y obtención de dicha gracia Disponer todo nuestro ser toda nuestra atención todos nuestros esfuerzos en amar a todo ser vivo y servir a las necesidades de todos aquellos que sufren El curso y dirección que le otorgamos a cada uno de nuestros esfuerzos pensamientos, sentimientos y acciones es elección y responsabilidad de cada uno Todos tenemos derecho a elegir Elijamos siempre conforme a lo más puro y perfecto que existe en cada uno de nosotros Elijamos siempre en armonía con el amor de Dios la sabiduría de Dios y la protección, fe y voluntad de Dios que existe, vive y actúa en y a través de nosotros y de todo lo que somos gracias a Dios Nadie puede obligarte a hacer lo que no sientes Pero eres tú el único responsable de hacer en cada instante de tu vida lo que sientes en tu esencia interior de amor sabiduría y fe Nadie puede obligarte a practicar el mal ni siquiera aquellos que por error o ignorancia eligen manifestarlo en sus vidas y consecuentemente en las de los demás Asociarse y practicar lo erróneo, ilusorio o imperfecto es una elección y no una obligación Pero la siembra es opcional y la cosecha obligatoria Somos cada uno de nosotros como individuos únicos e irrepetibles hijos del creador supremo de amor sabiduría y omnipotencia quienes debemos concientizar cada elección tomada a cada instante de nuestro diario vivir Todos debemos mantener el foco de nuestra mente en armonía y misericordia con lo que realmente somos amor, sabiduría y fe divina manifestada que la ignorancia de aquel que elige el mal el error, la mentira, la violencia y la ilusión como camino de manifestación y expresión no obnubile, enseguezca o obstruya tu visión del verdadero propósito que todos tenemos como humanidad e hijos del creador amar y servir a toda forma de vida compartiendo todo lo puro, bueno, santo y perfecto que existe en nosotros, en cada ser humano y en la esencia de todas las cosas buenas santas, puras y perfectas manifestadas a nuestro alrededor El mal que el otro manifiesta hacia otro ser vivo incluso hacia nosotros mismos no nos habilita o no nos da ningún derecho a practicar el mal hacia otro ser vivo en ningún tiempo ni lugar Nadie puede justificar el mal o el error manifestado con el mal o el error recibido pues no es propio de aquellos que son hijos de Dios creados del amor más puro, santo y perfecto obrar el mal, pensar el mal, sentir o hablar para dañar Nadie puede justificar el mal con el mal pues no es el camino que conduce a la transmutación sanación y redención de todo lo que produce sufrimiento y dolor en el planeta y la humanidad Solo se sana perdonando olvidando la ofensa y amando en toda circunstancia y lugar Solo se llega a la sabiduría y la verdad a través de la manifestación del amor divino que nos impregna gracias al creador La máxima gracia que cualquier ser humano y que cualquier ser vivo puede recibir es la toma de conciencia del amor la sabiduría la voluntad y la presencia del creador fluyendo a través nuestro y la manifestación de la voluntad del supremo a través de todo lo que somos Solo existe un camino que conduce a la manifestación y obtención de dicha gracia Disponer todo nuestro ser toda nuestra atención todos nuestros esfuerzos en amar a todo ser vivo y servir a las necesidades de todos aquellos que sufren El curso y dirección que le otorgamos a cada uno de nuestros esfuerzos pensamientos, sentimientos y acciones es elección y responsabilidad de cada uno Todos tenemos derecho a elegir Elijamos siempre conforme a lo más puro y perfecto que existe en cada uno de nosotros Elijamos siempre en armonía con el amor de Dios la sabiduría de Dios y la protección, fe y voluntad de Dios que existe, vive y actúa en y a través de nosotros y de todo lo que somos Gracias a Dios Elijamos siempre en armonía con el amor de Dios